Tienes que ver una película de la que todo el mundo está hablando en esta cuarentena. Vas a sentir de todo, real, de todo. Estrés, ansiedad, miedo, locura, repulsión, ironía y la verdad es que también un poco de compasión por esta sociedad en la que vivimos. Obvio, estoy hablando de El Hoyo. Ya está en Netflix y tienes que verla ya. Es la ópera prima del español Galder Castellu y está causando sensación en el mundo. Imagínate esto. Un hoyo con cientos de niveles. Una plataforma que baja, repleta de comida. Dos habitantes que despiertan en un piso diferente cada mes. El miedo es despertar en los pisos de hasta abajo, donde la comida es nula, el canibalismo aparece y todo por sobrevivir. ¿Qué vamos a comer? Lo que le sobra a los de arriba. Una cinta de ciencia ficción que retrata las clases sociales sin mesura, el capitalismo, la disparidad de riquezas, el egoísmo. Nunca antes mejor retratada, esta sociedad que supera toda racionalidad y humanidad. Un guión de David de Sola con ritmo, giros dramáticos, donde los protagonistas iban más a Guéa, Antonio San Juan y Sorio, y que le revolucionan a sus personajes para nunca, nunca volver a ser los mismos. Pregunta seria. Si tuvieras que vivir en el encierro durante meses o años, y solo pudieras elegir un objeto, ¿cuál sería? Goen eligió un libro, El Quijote, obra llena de hazañas y imaginarias que refleja a este personaje. Esta película de horror se llevó ya a un Goya, mejores efectos especiales, y estuvo nominada a mejor guión original. Ganó Mejor Película, Premio del Público y Dirección Revelación en Sitges 2020. Este thriller es verdaderamente brutal. Llega en un punto perfecto donde el hoyo es este mundo mismo y lo que exige es solidaridad espontánea y empatía, que te confronta a autocuestionarte cómo actuarías tú cuando estás arriba y cuando estás abajo. Este director tuvo que decidir entre tres finales, Bela, y a ver si te gusta este que decidió. ¿Tú qué prefieres? ¿Comer o ser comida? Escríbeme en Twitter o Instagram como arrobalizbascaldúa y sigue a Club en todas sus redes sociales. ¡Gracias!